¡Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor! ¡Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar! ¡Veis esa canción de Chiriques Arabia, ¿verdad? Vamos a dedicarnos primero a preparar hoy, les traigo otra receta, buena, no muy cara, exquisita, hasta para hacer un plato dominguero. Son muchas cosas que les voy a decir con respecto a esa receta. Les voy a preparar albóndiga de Santa Teresa con salsa. En salsa de tomate, pero albóndigas de pan, no de carne, no, 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 no tienen nada que ver la carne en esa receta. No siempre las albóndigas se hacen con carne, no, se hacen también con pan. Y a veces con pan centeno, o sea, pan de ese integral que llaman, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hacer la albóndiga de pan. ¿Por qué se llaman de Santa Teresa? Santa Teresa era una persona, una mujer que era tan piadosa que recogía viejitos, gente que tenía hambre, gente muy necesaria. Entonces se la llevaba para su casa y los atendía, le daba hospedaje y eso, y se formó una especie de, no sé por qué, la Teresa, también la madre Teresa de Calcuta. Imagínense que la humildad de esta señora que hasta se llevaba para su convento, para su casa al principio, era también, y se llamaba Teresa también, la madre Teresa de Calcuta. Bueno, no vamos a entrar en estos detalles, pero yo lo que voy a hacer es que voy a comenzar a colocar aquí un poco de pan viejo. Puede ser el pan de ayer, de antier, de una semana pasada, pero que esté bien higiénicamente conservado, ¿verdad? Lo colocamos aquí, no sé cuanta albóndiga, voy a tener que hacer todo esto, pero aquí no me cabe más. Aquí hay leche y se la voy a colocar así. Ustedes dirán, pero, dinos, ¿qué está haciendo? ¿Sopa de loro? Bueno, sí. Y es que, ¿acaso que el pan con leche y un poco de azúcar no es bien rico? Sí, yo digo sopa de loro porque llévele ese pan, mójelo con leche y llévese el loro que está ahí en la jaula, que no debería ser. Los loros tienen que dejarlos libres, que anden solos por allá, esa es la vida de ellos. ¿Por qué nosotros nos permitimos quitarle la libertad a los loros? Y si ellos de alguna manera pudieran quitarle la libertad a nosotros, eso no se hace. Los loros tienen que estar libres, son muy bellos, por supuesto, como los anhelan en países donde nunca han visto un loro. Para ellos es como un loro que no es loro, sino que le quita la L y es como oro para ellos. Bueno, lo dejamos remojando aquí. Los ingredientes son pan, leche, mojado, para mojar el pan. Tenemos ajo, tenemos perejil, queso. Preferiblemente que sea queso, de verdad, queso parmesano. Esta vez no le voy a decir, también se hacen con el queso blanco, pero ya el sabor no es el mismo. Eso es un sabor que a ustedes les va a encantar y no les va a pesar comprar, aunque sea un poquito. Con 100 gramos de queso parmesano se hace la cantidad de albóndiga que yo voy a hacer aquí. Muy bien, aquí tenemos remojando el pan. Salsa. Yo a ustedes creo que en dos oportunidades, no en una, en la cápsula, les expliqué cómo se prepara una salsa de tomate casera. Pero es muy fácil. En una olla, en un recipiente, pongan un poquito de aceite, le ponen muy poquito ajo. Le ponen mucha cebolla y tomate pelado y triturado. Cocinan todo esto junto, al final le ponen un poco de albaca. Esa es la auténtica salsa de tomate casera, que por cierto, es una salsa básica para la cocina, donde se pueden hacer muchas cosas. Yo ya la tengo aquí lista porque ustedes saben que no podría hacerlo en media hora. Pero si no lo saben, yo puedo hasta repetir en un programa bien detalladamente cómo se prepara la salsa de tomate casera. Lo importante por ahora es esto. Normalmente en una casa de familia, ¿para qué negarlo? En una casa de familia uno tiene las manos bien limpias y hace, yo no quiero hacerlo así frente a la cámara porque algunos podrán criticar, que dino. Entonces me traje un pizapapas o un prensapuré, como se llama, para poder exprimir el pan ahora. Hay que exprimirlo y yo me traje ese prensapapas, ese pizapapas. Lo hacemos así, lo exprimimos. Ustedes están viendo cómo se exprime, lo exprimimos bien, 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 y lo colocamos aquí. Lo colocamos acá. Así hacemos con el resto del pan. Muy bien. Hacemos, repetimos la operación. Claro, uno debería tener aquí un asistente que le ayudara, pero hoy mi asistente, la diminuta criatura que tengo de asistente, se ausentó. No sé, creo que anda con el novio por ahí. No me lo pregunten, pero apretamos esto también y hacemos lo mismo. Ok, ya está listo. Vamos brevemente a comerciales y ahí es donde comenzaremos a fabricar la salbóndiga de pan. Sí, ya regresamos. Vamos. y